¡Vamos, vamos! ¡Avante! ¡Busquen, busquen! ¡No veo nada! ¡Sí, mi capitán! ¡Mi capitán! Eh, ¿cuándo comenzó otra vez la guerra? No sos sumirse a un round tranquileño. 5 de la tarde, hora pico. Eso sí es una guerra, capitán. Siempre lo primero que uno hace cuando tiene un prisionero es atarlo inmediatamente, hombre. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 hermano! ¡No sea busco! ¡Me está maltrapando! Hola, hombre, si el soldado dice, o el prisionero, que no lo maltrate, pues no se maltrata al prisionero. Esto no hay que dejar a los derechos humanos. ¿Y qué hacemos? Señor prisionero, que si quiera almorzar con nosotros. ¿Cuántos mata? Pues, vean, lo que pasa es que cuando disparo, cierro los ojos y después rezo un ave maría por si he matado a algunos. ¿Están muertos? No, no, no. Que encontraran muertos sería lo mejor. A mí me encanta, me gustaría muchísimo. Bueno, amigo, y cuéntenme usted qué es lo que hacen las hecheras. Yo, para desaburrirme, hago unas florecitas de trapo. Porque es que era verdad, me aburro muchísimo, doña, me aburro muchísimo. Las manualidades me encantan. Ahora, pues, hago una flor por cada compañero que veo caído en el campo de batalla. Así sé que por muchas, muchas cantidades que haya, nunca van a dar abasto.